Los atracos a punta de pistola cometidos por antisociales en la organización Los Ríos, en esta capital, se han convertido en el pan de cada día en ese exclusivo sector. Rentería Montero nos dice que las principales víctimas son personas que acuden al hospital de la diabetes. Este hombre se cuenta entre las personas victimizadas por los delincuentes motorizados, que suelen visitar la zona de Los Ríos. Me atacaron, me quitaron los chelitos que me pagaron ahí. Me quitaron como 12 mil pesos. Manuel Montero contó que a punta de pistola fue despojado de su escaso salario, que se gana resguardando una de las lujosas mansiones de la urbanización. Me puse en una pistola y fue por atrás. No se mueva, que esto es un atraco, ¿qué va a hacer? La tranquilidad y el escaso transito por calles de la urbanización Los Ríos hacen presa fácil de delincuentes a obreros y personas que acuden al hospital de la diabetes. Los atracos aquí son frecuentes. A una señora que da masaje le atracaron, le llevaron 14 mil pesos, su celular, su cartera. De aquel lado le quitaron una cartera, una sierva. Dice ella y nomás yo tenía el pasaje y me dejaron sin pasaje y estaba llorando. Eso es atraco y atraco. Y más por aquí, más de noche, por aquí. Aquí tienen que poner una lámpara ahí y de aquel lado. El patrullaje policial aparenta ser nulo, según se pudo observar durante el recorrido del equipo de CDN. Yo no veo vigilante por aquí, porque la procuraduría está allí mismo y yo no veo realmente nada de vigilancia. La policía pasa algunas veces, algunas veces, y lo que se pone a cogerle los motores a la gente. Además de los sectores vulnerables, los atracos golpean zonas residenciales de clase media alta como Los Ríos, lo cual pone de relieve el progresivo deterioro de la seguridad pública. Reintería Montero, CDN.